Yariné Añez califica todo esto como una persecución política, sin embargo, ella se presentó ante la Fiscalía del Departamento del Beni a prestar su declaración. Totalmente ilegal, pero yo aquí estoy fortalecida trabajando por el Beni y para los belianos que eso es lo que ahora me tiene en este momento de campaña. Todo direccionado para fortalecer y para trabajar por mi departamento. En horas de la tarde, la expresidenta del Estado Plurinacional de Bolivia se presentó a declarar ante el Ministerio Público en Trinidad Beni. Bueno, obviamente de que esto es un acto fiscal totalmente inconstitucional, puesto que todos sabrán que yo gozo de juicio de responsabilidades, pero lo que no he querido es entorpecer la acción, entonces he venido y me he abstenido como es mi derecho constitucional a declarar y he presentado allí en la ciudad de Supre un incidente de incompetencia, porque lo que corresponde es que a mí me lleven a juicio de responsabilidad. La denuncia es por una acción popular de queja en el tema de salud, cuando ocurrió el primer brote de coronavirus en su gobierno. Pero más allá de eso, la acción popular salió positiva para el demandante, luego de eso se interpuso una acción de queja en contra de la presidenta. Y hoy hay una denuncia por el incumplimiento de las resoluciones.